El paradigma nunca va a cambiar Grisas por pereza y es tranco mental Nos cuesta elevarnos sobre el laberinto Para ver el hilo en la madera Nos quedamos con las cosas que conocemos Nos gustó quedarnos con esto conocido Aún estando heridos Guerras, miserias y más desgracias Y un estereotipo tan mal llamado amor Tan mal llamado amor Que viejo que es todo Miles y milenios de las cosas secas Que viejo que es todo Miles y milenios de las cosas cuerdas Igual hay una luz Que te ilumina así Igual hay una luz Que me ilumina a mí Te pido que te encuentres Si tú seres la belleza Que me ilumina a mí Que me ilumina a mí Que te encuentres Vení, mar, hay una luz, una luz que te ilumina, sí Hay una luz que te ilumina aquí Hoy te pido que te encuentres Y te dice, love is your son, sí, love is your son Y te dice, love is your son, sí, love is your son, sí, love is your son Y te dice, love is your son, sí, love is your son